en realidad son finas. Don Miguel, perdón, si usted logra conseguir unos animales que tengan la propetencia de pasar de más de tres cruces, usted se sacó la lotería y lo encuentra aquí en este país. Usted se acaba de sacar la lotería. Yo me levantaron tres cruces. Es que la influencia, las inyecciones, como yo le llamo, de otras líneas, tanta influencia en otras líneas, cuando usted entra muy adentro, a conseguir unidad en ellos, todo eso va a resaltar, todos esos genes va a resaltar. Y el primero que resalta es el samuro. Ah, pues yo me sacó la lotería porque yo... Ese es el primero, porque el gen samuro es muy dominante. Demasiado dominante el gen samuro. Muy, muy dominante. Y resalta. Yo voy por el cuarto cruce y no me ha salido un samuro. Los machos me salieron de buen tamaño en el cuarto cruce, pero nada más pude lograr crear una hembra y es bien pequeña. Ala bien larga y cola bien larga y patica corta. Bueno, ya eso es una degeneración. Por eso hasta ahí lo dejé. Ya su línea, la salió la primera. Si bobía hace, le va a salir una sola vuelta, el resto le va a salir con esa proporción. O sea, ya la línea no la soporta. Ya, por eso la dejé hasta tres. No, ya la voy a dejar hasta tres cruces. Esa endogamia ya tiene que ser parada, instantáneamente. Y tiene que introducir un gallo como ese Bombay dentro de ella para inmediatamente arreglar la línea. Y a esa chiquita con ese gallo Bombay. Los hijos, tú te vas a sorprender. Esa chiquita lúa con ese gallo, ese gallo va a aportar lo que va a ser su cuerpo en esa alita corta. Y esa alita larga, extensión larga, va a inyectarle lo que es su bravura, lo que es su casta. Ok. Entonces sería el gallo perfecto. Doctor, yo he notado que en aves de carne, o sea, de granja, genéticamente hay un pollo que le crece más la pechuga, bien rápido, en poco tiempo. Genéticamente. ¿Eso se puede lograr genéticamente en un gallo de combate? Vamos a decir, para fortaleza del pecho, de la caja torácica. Por supuesto que sí, tú lo puedes lograr. ¿Cómo se logra eso? Tú puedes lograr, eso a base genético. ¿A base genético? Eso a base genético, tú tienes que hacer medidas, tienes que pesar el pollo, tienes que ser pesado semanalmente. ¿Semanalmente? Sí, y además ese pollo, si tú lo quieres hacer así, tienes que ser pesado semanalmente y tienes que llevar una comida con muchas hormonas. Para tú poderlo lograr. Y tienes que estar en un galpón cerrado con luces. El gallo tiene que estar comiendo las 24 horas del día y bebiendo. Inmediatamente la genética cambia a un gringo. Porque todos descienden del gallo de pelea. Todos descienden del gallo de pelea. Ok. Entiendo. Pero, ¿qué yo logro haciendo eso para el gallo de combate? Tú no vas a ser gallo de combate más. Va a ser un gallo de carne. De carne. Ya no vas a ser de combate. Él va a tener el físico de combate, porque tú tienes un gallo de carne. De carne. Solamente voy a tener el físico. El físico. Se va a mirar como un gallo de combate. Pero no es un gallo de combate. Pero no es un gallo de combate. Entiendo. Que eso es lo que está pasando mucho aquí. Eso es lo que está pasando aquí. Muchos pollos se huyen y no es por falta de casta. No. Las hormonas componen la carcasa de su cuerpo a mayor proporción. Pero dentro de ellos, sus órganos se mantienen muy pequeños. Especialmente los testículos. Si los testículos no se desarrollan, ese gallo va a huir. Y no es porque no es por la cárcel. O sea, usted me quiere decir que nosotros, inconscientemente, estamos llevando al gallo de combate a un gallo de granja. Prácticamente. Y esto es culpa del alimento. De la alimentación y el ambiente. Y el ambiente. Porque es cierto, yo antes usaba crecimiento de pollo de granja. No, iniciador de pollo de granja y crecimiento de pollo de granja hasta que estaban ya, hasta que lo amarraba. Y noté que me estaban saliendo muchos gallos cuatro libros. Y no había forma de rebajarlo. La genética de esos gallos, ¿cuál era el peso atrás antes de hacer eso? No, porque no, siempre lo hice mal desde el principio. No, ahora, ¿cuál es el peso ahora? Cuando yo dejé de usar, no, porque yo fui al revés. Yo comencé grande, cuatro libras, cuatro o cinco. Cuando yo dejé de usar el sistema gringo de pollo de granja, no, ya los gallos son tres diez, tres once, tres doce. Cambió. Cambió totalmente. Y lo grande del caso, si tú lo cambias ese gallo de pluma, ese gallo viene seis libras. Ah, no, venían seis libras, venían seis libras. Yo tenía que eliminarlos. ¿Por qué ahí es que él se desarrolla? Mi primero dos años, después que yo comencé de nuevo, los gallos de dos plumas yo tuve que eliminarlos todos. Ah, ok. Porque no me atreví a venderlos, porque imagínense, y eran todos cinco y seis libras. Pero que todavía, quizá no, yo no sé, yo espero que no hayan entendido lo que usted dijo. Mientras la gente siga usando ese alimento que se usa para las granjas, para los pollos blancos, los pollos gringos, como le dicen, lo que están es dañando los gallos. Por supuesto. Entonces, están dañando la casta. Están alterando la genética. Alterando hormonalmente, vamos a decir. Aparte de la comida que le dan, los pollazos y los que le dan bebido. No, porque eso es lo grande. Este animal lo crían como pollo de granja por su alimentación desde pequeño, iniciador, crecimiento. Entonces, cuando llega a traba, comienzan a inyectarle B12, comienzan a darle un suplemento vitamínico completo. Ok. Y aparte de eso, ya un alimento para gallos. Usted no ha observado cuando le colocan vitamina B12 a un gallo y lo ponen en el piso. Lo primero que el gallo hace es defecar. Usted va a ver, cuando usted va y mira, va a ver, en la defecación del gallo, usted va a ver esos excrementos, usted va a ver un líquido amarillo. No había notado eso. Esa es la proporción de más que fue colocada de esa vitamina instantáneamente. Es un rechazo a ella. ¿Qué otra cosa causa el exceso de vitamina B12, doctor Fabio? La sobrealimentación. Los minerales. Porque es que lo único que un gallo necesita es, naturalmente, que una vitamina B12 es una lombrisa al día. Una lombrisa al día. Y en caso de, porque no todo, la mayoría de las personas, bueno, ahí viene la lombricultura. Sería interesante para las trabas, ¿verdad? La vitamina B12 es usada en animales que estén muy débiles. Caballos, vacas, becerros. Sí, ellos están demasiado débiles. Es que se usan. ¿Y por qué te afas de tu gallero de aquí, de tu llave? Perdón. Si usted tiene un gallo en cuido, cuidándolo porque el gallo está en salud. Exacto. Nadie mete un infeliz a cuidar. Exacto. Es porque el gallo está supuestamente en salud. Y si el gallo está en salud, esa vitamina B12 que usted le va poniendo, es un atraso. Porque eso es lo que te va a poner el gallo muy lento, muy bobo. Y el gallo lo más que va a poder hacer es, cuando le den un golpe, se va a zafar. Es que el metabolismo del gallo va a cambiar. El pecho del gallo le va a crecer más. El gallo se va a poner más fuerte. El trabero se va a confundir. Le dice, mira cómo está este gallo. Fuertísimo. No, el gallo lo que está muy lento. Un gallo lento no puede cortar. Un gallo lento te va a caer allí a merced de un gallo rápido. Es a la merced que va a estar. Y usualmente los sustiros son zafados o se los tira al piso. Los tiros. Lo grande que hay gente que usted le dice es decir, no, pero los gallos míos pelean súper bien. Nosotros ganamos la mundial, nosotros somos los mejores. Y yo pongo B12 y yo pongo. Pero lo que ellos no ven, por ejemplo, lo larga de las peleas. Que muchos, fíjense que las peleas aquí pasan de los 5 a los 6 minutos. Sí. Y, claro, para el apostador es genial. Que los gallos tirándose ahí. Pero que usted no ve en realidad los gallos hiriéndose. Porque dos gallos hiriéndose de verdad no pasan. No llegan a 5 minutos, ¿verdad que no? Bueno, yo tengo un concepto. Un gallo en un minuto puede tirar 25 picadas a otro gallo. En un minuto. En un minuto. Y si un gallo en un minuto, tirándole 25 picadas a un gallo, no define el combate, Esa no es la raza suya. Exacto. Estoy de acuerdo. Háblenme de ese gallo, doctor. Bueno, este es lo mismo. Sí. Mitad bomba y mitad campanita. Sí, este es lo mismo, este gallo. Precioso. Sí. Este lo tengo en la pluma rubia. Porque está el hosco y está así el rubio. ¿Ves? Es prácticamente lo mismo. Y tú estás notando el mismo físico de ave. La cola está un poquito nueva todavía. Usualmente su cola es bien larga. Si tú estás notando el mechón de pluma de nuevo, campanaria. ¿Ves? Los rizos del mismo color. El rizo. Por un poco blanco. Por un poco blanco. La sala un poquito. Sí. Aquí lo que cambia son las gallinas. En este caso. Las escamas de las pantas. Los botones. En la misma proporción. En la misma proporción. Son bien bajitas. Déjeme ver el iris de los ojos. Porque yo estoy aprendiendo aquí el mismo iris de ojo. Sí. La creta. La misma formación de creta. La misma formación de creta. La misma forma de creta. El gallo bien liviano en peso. Bien liviano. Este mismo gallo. El peso de ese gallo es cuatro libras. Cuatro libras. Exacto. Un gallo que tiene quilla. Tiene bastante espalda. Sí. Tiene quilla. Sí. Tiene mucha quilla. Ese gallo. Eso te indica el corte de él. Cuando un gallo tiene mucho pecho. Corta muy poco. Porque no puede cerrar las patas. Ah. Pero ahí tienes razón mi compueblano. De rancho arriba. Si el gallo tiene mucho pecho. No cierra. No cierra. No cierra las patas. Si no cierra. No hay corte. No hay corte. Usted habló ahorita también de aquí. Del muslo. Del muslo. ¿Por qué es importante? Si tuvo nota este. Este tuve que la pata de este no son muy largas. Ajá. Perdí. Más corte el gallo. La cantidad de pluma en la cola doctor. 16. 16. Ya eso significa que tiene oriental. Sí, sí. Cualquier gallo que tenga 16 plumas. Aunque digan que es limpio de pico. No hay que ver. Sí, sí. Tiene ojo amarillo. Tiene ojo. Patas cuadradas. Patas amarillas. Ok. Sí. 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 ¿Te ve cómo tienen esas plumas bien pegadas ahí así? Exacto. ¿Te ve cómo están así? Sí, muy pegadas. Como si fuera un pájaro silvestre. Exacto. Híproque oriental. Ahora, ¿qué color más definido? Sí, son muy definidos los colores en mis aves. Porque lo primero que yo me rijo es en la belleza del animal. Sí. ¿Ves? Si tú notas, de nuevo, mira lo finas que son las alas al final. Sí. Pero mira los anchas que son aquí. Exacto. La proporción del cuerpo tiene que ser como una bola de jugar fútbol americano. Tiene que ser ovulado la forma del cuerpo. Y el 45, mira. El 45 de galleta. Tiene que tener un 45 del codo al pecho. Ok. Hay un 45 y tú lo mides con una bola. Eso significa el corte, la distancia que te va a cortar. Doctor, el lomo tan grande, ¿qué significa eso? La fuerza. La fuerza se mide aquí en la espalda. Ok. En la espalda. Esa tutuma que tú veías ahí, esos son los pulmones de él. Ese es el nervio que protege el pulmón. Bastante grande. Bastante grande. Gigante. Mejor oxigenación. Mejor oxigenación. Ok. En su tráquea. Mejor resistencia a las heridas. Esa es una ventaja. Sí. Otra ventaja que tiene este tipo de gallo. La altura. La altura. Peleando. Es un gallo que pelea bastante alto. Se pone muy alto y se pone muy bien puesto. Y vuelvo y te repito. Ellos te desfiguran al gallo fino. Puede ser el más fino que tú le... Ahí que ellos son buenos. Entre más fino tú se lo traes derecho, para allá, ahí es que es bueno. Porque a él le gusta el gallo que menea la cabeza rápido. Porque esto es un gallo que tiene los ojos de halcón. Entonces él busca la cabeza del gallo. Entonces cuando el gallo se le menea rápido, el gallo de una vez se activa. Y sale a buscarlo rápido. Entonces este gallo tiene una vista 100 veces mejor que el gallo fino. Explíqueme la mordida. Que eso me gusta. La mordida de este gallo es que él cuando sube la cabeza, se le queda parado al gallo en forma como una culebra, como una cobra. Y le hace así para que el gallo fino haga así, encima. Usualmente va a gandido encima para cogerlo. Él en ese momento tira el pescuezo hacia atrás. Cuando tira el pescuezo hacia atrás, lo dobla. El fino manca y él lo agarra por este lado. Él agarra aquí, pero él no te va a tirar ahí. Él te da la vuelta y le pega el pecho aquí arriba y te le hace fuerza. Cuando te le hace fuerza, te le dobla el pescuezo y ahí el gallo desconecta. El fino recula para atrás y abre la sala regularmente. Por eso es que caen así con la sala abierta. Cuando le da, él no necesita fuerza para darle. Él le da aquí, en el cerebelo, y ahí lo desconecta. Sin darle con el poel a lo desconecta de un palo. Al minuto pasa, afuera le echan agua, el gallo está limpiecito. Exacto. De nuevo, porque es lo desconecta aquí. Ese es el golpe que yo tengo concentrado, mis alas. Y eso solamente se logra con un encaste de limpiecito. Ahí están los videos. Exacto, exacto. Yo lo demuestro. Bueno, tenemos 25 gallos. De 3.15 en adelante, 4 libras. Para las próximas mundiales, los que quieran ver lo que son estos gallos, que vayan a las mundiales. Y que lleven sus gallos, 3.15, 4 libras, 4.2, hasta, puede haber 4 y media, doctor. Habrán 4 y media. Hasta 4.10. Hasta 4.10. Bueno, doctor, muchas gracias. Le deseo feliz viaje. Yo tengo que retirarme para la montaña. Y muy agradecido por transmitirme sus conocimientos y a los nuevos, a la nueva generación de galleros. Yo espero que entiendan los videos. Estamos abiertos a los comentarios. Ustedes saben mi teléfono. El que quiera que yo le aclare ciertos puntos, pues con mucho...